Totalmente destruidas quedó una zona campamentaria del Clan de Golfo en el municipio antioqueño de Ituango, en estribaciones del Nudo de Paramillo, en límites con el sur de Córdoba, tras ser bombardeada por la Fuerza Aérea Colombiana. El ministro de Defensa Diego Molano comentó que hasta el momento se han recuperado nueve cadáveres de presuntos integrantes del cartel narcotraficante, cifra que podría variar porque las operaciones en el terreno no han cesado. Gracias a un ejercicio profundo de inteligencia de la Policía Nacional, el trabajo con nuestras fuerzas militares y especialmente con nuestro Ejército Nacional y en coordinación con la Fiscalía, hoy se está desarrollando un operativo especial en zona rural de Ituango contra una de las estructuras del Clan del Golfo que opera en esa zona, encabezada por este criminal alias Amarillo. Como resultado de esa operación, hasta el momento se siguen desarrollando operaciones en la zona, se están haciendo cierres, se están desarrollando los actos urgentes y hay riesgo aún de confrontaciones, por lo tanto hasta el momento han podido identificarse ocho muertos en desarrollo de operaciones, pero siguen nueve muertos en desarrollo de operaciones, pero siguen el desarrollo de los cierres y los actos urgentes. En Ituango, delinquen dos estructuras de esa organización, el Frente Edwin Román Velásquez, comandado por Ali Richard, que incursiona en el municipio desde el occidente antioqueño, y el Frente Rubén Darío Ávila Martínez, liderado por Amarillo, que proviene del sur de Córdoba. Ambos están en confrontación contra las disidencias de los Frentes 18 y 5 de la FARC, situación que ha producido enfrentamientos, homicidios y desplazamientos forzados en los últimos años.